Las deidades salieron hacia el poniente de la tierra y ya venían organizadas para hacer el recorrido del territorio y para poblar y permanecer por siempre, dándose a la tarea de encontrar sus lugares respectivos o sus posesiones. En un momento más vamos a hablar de esta lucha, los huiraricas y sus lugares sagrados. En suelo mexicano habita una etnia cuya cultura milenaria ha demostrado una supervivencia y solidez espiritual única en el continente americano. El pueblo huichol no se ha doblegado ante la fuerza bruta de las colonizaciones. La tierra más sagrada para el pueblo huichol es Huirícuta, el bellísimo y frágil desierto altiplánico en el estado de San Luis Potosí. Ahora una sombra se cierne sobre Huirícuta. La transnacional minera First Majestic Silver, de origen canadiense, ha terminado ya la etapa de exploración en la Sierra de Catorce, en donde ha adquirido 22 concesiones mineras. Estas concesiones, que suman un territorio de 6,326 hectáreas, en cuyo centro está el pueblo de Real de Catorce, ponen en riesgo uno de los sitios de oración indígena más importantes de México. Hoy en Esferas conoceremos esta problemática que podría llegar a ser un conflicto social y cultural. El texto que leí es un fragmento de un libro de Rafael López de la Torre que habla sobre el respeto a la naturaleza. Es un legado sobre todos los antepasados viraricas, que nos hablan de la misión de los cinco dioses y los guardianes de la región virarica o huichola. Con esto le damos la bienvenida a un hombre al cual admiro profundamente, Antonio García. Él es el portavoz de esta comunidad virarica. A ver, Antonio, yo tengo dudas y a lo mejor la gente dice, bueno, esta comunidad está defendiendo un pedacito de tierra, está frenando el avance. Eso no es realmente, ¿verdad? Yo creo que me hables un poquito de los que conocemos nosotros como huicholes que tienen otro nombre y que es el que tendríamos que estar pronunciando en este momento. Esta comunidad, ¿cuál es la importancia y por qué están defendiendo estos sitios? Buenas noches. Gracias. Mi nombre es Antonio García Mijares, fui el coordinador de la procesión por Viricuta y vengo aquí a representación de la comunidad virarica que está asentada en la zona metropolitana de Guadalajara y que estamos también aportando al movimiento pues de defensa de nuestro sitio sagrado en conjunto con las autoridades de nuestras comunidades, de donde somos originarios. Pues sí, el pueblo virarica, habitamos en la Sierra Madre Occidental, estamos principalmente en tres comunidades, que es Tuapuríe, Huauta y Tatequíe. Y, pero para los viraritari, pues el territorio no es solamente una cuestión como material o utilitaria. El territorio para nosotros es donde nosotros provenimos, provenimos de la tierra y la historia y todo lo que funciona para que nosotros vivamos está en función pues, no podemos nosotros estar libres, estamos en función siempre de la tierra. Son sus raíces. Dicen que los primeros huicholes, los primeros en tiempos de oscuridad, en esos cinco puntos sagrados crearon lo que ahora nosotros abrimos los ojos y vemos en nuestra realidad todo lo que existe. Ellos nos encargaron la misión de que los viraritari tenemos que seguir repitiendo para que todo se siga conservando, para que siga habiendo luz, para que siga habiendo agua, para que siga habiendo comida, para que siga habiendo maíz. Y, pues, me traje este, porque este representa los cinco puntos sagrados. Ese es los viraritari cuando vamos a dejar una ofrenda en algún sitio sagrado, tenemos que hacer uno de estos. Ese nosotros le llamamos Nierica o Tsequiri. Ese es como una ventana por donde nos ven los deidades, aquellos que construyeron el mundo, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros ancestros. Y a través de esta ventana, ellos nos siguen viendo. En esta ventana, pues, son los cinco puntos sagrados. Y ellos, desde ahí, cuando nosotros los dejamos en el sitio sagrado, ellos siguen estando al pendiente de nosotros. Tienen la posibilidad y saben que nos hemos reportado con ellos. Pero, por eso, Viricuta forma parte de esta red de los cinco puntos sagrados. Ustedes tienen cinco sitios que son sagrados, ¿no? Este, Tatejamara. Sí, los cinco puntos sagrados son. En el centro, se llama Teacata y es un lugar que está en medio de la sierra. Pero, para terminar con lo que yo les estaba platicando, pues, el territorio no solamente se concibe como el lugar donde vivimos. En esos cinco sitios, la gente, los viraguiteros no vivimos ahí. Pero es un lugar donde tenemos que estar. Es un lugar, son lugares sagrados, pues, ¿no? Para que entiendan las personas que nos están viendo, y, por ejemplo, si fuéramos católicos, diríamos que es como el lugar donde va San Pedro en Roma, ¿no? En los judíos es el Muro de los Lamentos en el Oriente, ¿no? Es lo mismo en esos sitios para ustedes, ¿no? Así es. Entonces, la gravedad de este asunto es que, si aquí está nuestra historia, si aquí está nuestro ser, nuestra identidad, nuestro alimento, al destruirse uno de los sitios sagrados, vamos a destrozar la ventana por donde nacimos, por donde los viraguitarios, los primeros, nos siguen viendo. Y vamos a desaparecer. Estamos destruyendo nuestro origen, todo lo que hace que seamos viraguitarios. Y eso no solamente se traduce en la cuestión de identidad, sino también en que vamos a romper con los procesos de la naturaleza, los procesos espirituales de la tierra. Yo tengo una pregunta, Antonio, que me llama mucho la atención. ¿Qué tanto las autoridades les han dado respuestas positivas y cómo las ven ustedes en este momento? Bueno, pues, para abordar el problema, pues, el año pasado, tiene un rato ya que se formó la máxima organización que se encarga de cuidar los sitios sagrados, se llama la Unión Virrarica de Centros Ceremoniales. Ellos en el 2008 firmaron los gobernadores de Jalisco, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, no se me escapa alguno, firmaron el pacto de Jaura Manac frente a Felipe Calderón y otras autoridades que tienen que ver con asuntos indígenas a nivel federal. Y ahí se comprometieron con esta organización a cuidar los sitios sagrados. Ese es el máximo compromiso que ha habido entre el pueblo virrario y las autoridades. Pero hasta el momento no lo están respetando. Vamos a ir en un momento más a una pausa. Yo le recuerdo que tenemos nuestros teléfonos en el estudio 3636-1444 y 3656-3444. Le recuerdo que en el Internet usted nos puede enviar cualquier mensaje que usted desee, esferas.udgtv.com.